Porque yo me siento un poco bueno con el clave que vos me cagando y creo que vos te sentís también agradado con los resultados que estamos teniendo. Mira, nos fuimos a Sira, nos fuimos a hacer una adicción, yo creo que contigo estamos teniendo muy buena tolerancia, las discusiones que tenemos son constructivas, no destructivas. Creo que vos y yo estamos logrando más cosas en esta una semanita que estamos juntos, antes que todas las cosas que intentamos lograr con la persona que nos quiere ayudar. Insisto, para mí sería muy grato poder lograrlo contigo, yo creo que contigo lo logramos de manera práctica y simple. Y lograrlo nosotros dos, loco, porque eso demuestra que la voluntad es nuestra y que las ganas de poder salir adelante. Yo simplemente necesito a dos personajes que quieran de verdad, que sean amigos, que sean personas que quieran ayudarse, lo que siempre te dije por mí. Yo soy la persona que elegí que me ayude, ¿entendés? Loco, nadie me estimulaba, nadie generaba ni entusiasmo, hermano.